Hola, el día de hoy voy a hablar de una situación realmente lamentable y es un tiroteo básicamente que se dio en la región de la Araucanía, particularmente en Temucuicui, donde 8 operativos de la policía de investigaciones en un operativo antidrogas, que vamos a ver que esto se podría haber evitado de muchas maneras, pero bueno, 8 operativos fueron baleados y heridos y uno falleció, uno extra, es decir, un noveno, falleció por un disparo en la cabeza por un operativo antidrogas. Y vamos a ver un poco qué ocurrió, el contexto de la situación, cómo se vincula también con otros hechos que pasan en la Araucanía y particularmente también en la región del Bío Bío y una alternativa de solución ante esto, porque esto va de la mano mucho también con el tema de la guerra contra las drogas, que cuando yo les he dicho en el pasado y cuando lo ha dicho también personas como Axel Kaiser, Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo, etcétera, de que la guerra contra las drogas tiene un coste en vida, tiene que ver con esto, mueren personas inocentes, mueren también las policías que se encargan de ver esto, mueren también los personas consumidores de drogas, hay una cantidad de muertos enormes y todo esto podría evitarse y se le quitaría el negocio también a estas bandas criminales con la legalización de las drogas. Y voy a ponerles también un extracto de Axel Kaiser donde él dice justamente eso. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Raúl de la Costana, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias Raúl, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Raúl, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. ¿Qué pasó? Básicamente hubo uno de estos operativos policiales de incautación de droga con esta innecesaria y realmente terrible, ineficaz también guerra contra las drogas. Y eso se dio en Temucuicui, en la Araucanía. Pero esto no solo tiene que ver también con el tema de la guerra contra las drogas, sino también en la Araucanía se mezcla con lo que hacen grupos etnonacionalistas en la zona y hay una noticia que vamos a ver más tarde que está asociado directamente solo con eso, que muchas veces se financian ahí con el tema del tráfico de drogas. Y no es raro, muchas veces grupos de radicales se financian con tráfico de drogas, que no lo podrían hacer si es que esto fuera legalizado, porque ahí no tendrían la manera de beneficiarse con el mercado negro para esto. Y por lo tanto hicieron un operativo, ocho heridos, uno muerto por un disparo en la cabeza. Realmente lamentable, completamente evitable. ¿Por qué digo esto? Porque ahora la reacción ante esto es decir, ah no, vamos a ser más duros con el tema de la guerra contra las drogas, como si eso hubiera funcionado en algún momento. No, vamos a enviar más policías a morir, vamos a hacer más tiroteos, más conflictos en la zona. Cuando tú podrías fácilmente terminar este conflicto haciendo la legalización de esta. Y esto es lo que propone, por ejemplo, Axel Kaiser como la alternativa para terminar la guerra contra las drogas, porque efectivamente donde se da la despenalización y posteriormente la legalización no se dan estos problemas. Y Axel Kaiser propone lo siguiente. Dice que criminalizar el comercio de drogas es crear carteles, corrupción y muertos. Que aquí hay un ejemplo de muertos. Hay que partir por legalizar la marihuana. Todo lo demás es inútil, sobre todo en un estado fallido como el nuestro. Y eso va también de la mano de la propuesta de Axel Kaiser, que les voy a mostrar a continuación, que es un buen punto intermedio a una propuesta más libre que es la eventual, que es pasar de ver el problema de las drogas como un problema de seguridad a un problema de salud. En vez de gastar todo ese dinero, insisto, es toda una cosa más bien intermedia, no una cosa libre por completo, porque es un buen punto de transición. A mí me gusta un poco pensar en esas soluciones intermedias antes de pasar la solución ideal. Y porque yo soy un poco reformista en esos ámbitos. La solución intermedia sería legalizar y todo el dinero que estaba gastando en seguridad en estos operativos que no sirven para absolutamente nada, que le cuestan la vida a personas que causan una guerra innecesaria dentro del mismo territorio. Todo ese dinero, en vez de enviarlo a gente a morir y enfrentamientos sin sentido, lo pasas a tratamientos médicos dedicados para aquellos que consumen las drogas, tal como lo hizo el caso de Portugal. Y posteriormente con eso se elimina también el tráfico que se da de los carteles de drogas, pero para eso tienes que dar una legalización completa de la sustancia. Y les voy a mostrar a continuación justamente cómo Axel Keiser argumenta esto, que es para él su punto ideal, pero es un punto intermedio dentro del mundo más libertario y por lo tanto yo me guío más por otro tipo de argumentos que dan Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo, pero les voy a mostrar un poco la posición de Axel Keiser. ¿Cuál es su pensamiento en el tema de la penalización de la marihuana? No, yo soy absolutamente partidario de penalizar la marihuana, yo soy partidario de legalizar reguladamente y con control obviamente, y esa ha sido una función que tiene que cumplir el Estado, que hoy día no cumple, todas las drogas. Porque la lucha contra las drogas ha sido un fracaso completo en todas partes del mundo. Al final le hacemos el tremendo negocio, como es ilegal y esa es responsabilidad del Estado, nuevamente, porque tenemos ilegalizada toda esta cuestión, los carteles se hacen multimillonarios con la droga, precisamente porque los costos son tan altos que al final el negocio es muy bueno, no tenemos control, no podemos cobrar impuestos a la mercancía, a la comercialización de drogas que nos permitirían financiar rehabilitación y la gente se droga igual. ¿Pero no tendríamos mayores costos sociales y de salud? No, no, los estudios que se han hecho sobre esta materia indican claramente que los costos de tener ilegal las drogas son mayores que los costos de tener las legales y controladas, muchos mayores. A ver, no hay solución perfecta, va a haber problemas igual, no nos equivoquemos. La pregunta es, ¿cuál es la solución más eficiente? Tenemos las drogas bajo control, sabemos quiénes las comercializan, etcétera, etcétera. Como ocurre con el alcohol, por ejemplo, que también no es una droga dura, pero es una droga social que se consume mucho y que genera muchos estragos también, ojo. Si usted la declara ilegal el día de mañana, va a pasar lo que pasó en Estados Unidos, ¿no es cierto?, a principios de los 20 con la ley seca, a principios del siglo XX con la ley seca. ¿Qué pasó? La declararon ilegal el alcohol, porque pensaron que con eso iban a resolver los problemas de alcoholismo en la población y se generó el capón y toda la mafia y la corrupción absolutamente desbordada. Entonces tenemos que tener una aproximación más inteligente al problema de la droga. Y en materia valórica yo soy de la misma línea. Y bueno, ahí lo habrán visto. Creo que es una muy buena posición a nivel intermedio, es un buen punto de transición, ya que eso efectivamente permitiría, y hay ejemplos como el caso de Portugal, que es el que más hemos mencionado en este canal, que si se da efectivamente la legalización y acercarse hasta quiere cobrar impuestos como se hace con el alcohol, eso tiene sus problemas, pero bueno, insisto, transición. Si se da esa legalización y después todo aquel que quiera comprar drogas lo tiene que hacer en un comercio legítimo, primero baja el desempleo, se crean nuevos trabajos. Segundo, le quitas el negocio por completo a los carteles de drogas, siempre y cuando se legalicen todas, porque si no, si legalizas solo la marihuana, se enfocan en las otras drogas más duras. Y de esa manera, todos los conflictos, en vez de darse con disparos y estos grupos criminales, se hacen en cortes de justicia, se compite con una entrega de un mejor producto que es menos tóxico para el ciudadano, porque cosas, por ejemplo, como la pasta base, solo comenzaron a existir con la ilegalización de sustancias como buena la cocaína, porque antes, cuando era legal esa sustancia a comienzos del siglo XX, que lo eran y antes también, eran vendidas en el mercado y como los costos eran más bajos para el consumo de drogas y la calidad era más alta, no era necesario hacer esos derivados como el tema de la pasta base, que surgen justamente a partir de eso. Y probablemente con la legalización el uso de esas sustancias desaparezca, porque las que son de mejor calidad van a ser más baratas, mayor suministro, y por lo tanto no pasa eso. A la vez que se ha observado en esos países una baja en el consumo, como el caso de Portugal, y eventualmente una estabilización. Muchas veces baja un poco, después sube un poco y eventualmente queda más o menos el mismo número de consumidores, sea legal o ilegal, no cambia mucho. Pero es una solución que primero, más que nada, va a evitar tanto crimen, tanta corrupción, en el caso de Araucanía, tanto financiamiento de grupos guerrilleros. Y lo que puede pasar también con eso es que se pueden llegar a crear puestos de trabajo y evitar la muerte innecesaria de personas en esta guerra sin sentido contra las drogas. Y esto es justamente un paso intermedio, porque yo coincido más con, y aquí les voy a dejar la descripción del video para que lo vean, las posiciones de Juan Ramón Rayo y de Huerta de Soto, que postulan de manera adecuada y de manera moral, por supuesto, que esta guerra contra las drogas, primero Juan Ramón Rayo argumenta que es ineficiente, que no tiene efectos positivos y que su legalización lleva a una situación mucho mejor y que justamente la lucha contra las drogas que presenta el Estado tan solo empeora la situación y que el Estado no debería intervenir en esas materias, tal como dice Huerta de Soto, que por lo tanto esto debería ser pasado al mercado, permitiendo que haya negocios que compitan en la materia. Porque las libertades económicas son también para decidir lo que uno ingresa dentro de su cuerpo. Es decisión de cada uno. Y lo afortunado es que aunque estos discursos tal vez son, recién están entrando, nada más transversal, ahora recién está ya generalizándose lo de la legalización de la marihuana, la tendencia natural de la cultura a nivel mundial es justamente la legalización de toda esta sustancia, aunque probablemente tarde décadas en que se llegue a la totalidad de ellas. Ahora recién la marihuana eventualmente pasará con otras, como ya se está dando en algunos países que están dando la despenalización de las sustancias más duras. Y eso cuando eventualmente se dé, se va a poder terminar justamente con estos mafias que se han creado, estos carteles de drogas que se han creado por la prohibición. ¿Van a desaparecer por completo? Por supuesto que no, porque los estatistas con esta estupidez de normativa que hicieron implementar, los crearon de la misma manera que crearon las mafias en Estados Unidos con la prohibición del alcohol. Y al igual que va a pasar en Estados Unidos con lo que ocurrió cuando se prohibió el alcohol, la situación va a mejorar cuando se legalice, sí. Pero todas las organizaciones criminales que nacieron gracias a la prohibición del alcohol, las mafias tardaron décadas en disminuir en poder y algunas todavía existen. Con los carteles de drogas va a pasar lamentablemente lo mismo. Nacieron gracias a la prohibición de las drogas que hicieron los estatistas y se van a ver muy debilitados cuando se legalizan. Pero probablemente sigan existiendo e intentan hacer otras cosas porque ya nacieron debido a esas prohibiciones que hicieron los estatistas. Que era algo completamente innecesario y que es de comienzos del siglo XX porque antes no era legal ninguna de esas sustancias. Pero bueno, yo coincido con la opinión de Axel Kaiser y con la opinión de Huerta de Soto y Juan Ramón Rayo. Creo que esto era completamente evitable y lamento la situación porque es una muerte innecesaria. De todas maneras, les recuerdo que ustedes pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!